Solo hay un camino hacia la felicidad, y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y ésta tienes el poder de revocarla en cualquier momento. El mayor obstáculo para vivir es la expectación, que se aferra al mañana y pierde el hoy. Estás arreglando lo que está bajo el control de la fortuna y abandonando lo que está bajo el tuyo. ¿Qué miras? ¿Hacia qué meta te esfuerzas? Todo el mundo está en la incertidumbre, vive inmediatamente. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Así, la muerte no es nada terrible, de lo contrario se lo habría parecido a Sócrates. Pero el terror consiste en nuestra noción de la muerte, que es terrible. Por tanto, cuando nos sintamos obstaculizados, perturbados o afligidos, no lo atribuyamos nunca a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras propias opiniones. Es propio de una persona no instruida reprochar a los demás sus propias desgracias. De alguien que empieza a instruirse, reprocharse a sí mismo. Y de alguien perfectamente instruido, no reprocharse ni a los demás, ni a sí mismo. Pierden el día esperando la noche, y la noche temiendo el alba. Sabio es el que no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, no les importará lo devoto que hayas sido, sino que te acogerán en función de las virtudes con las que hayas vivido. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no querrás adorarlos. Si no hay dioses, entonces te habrás ido, pero habrás vivido una vida noble que perdurará en el recuerdo de tus seres queridos. Si realmente quieres escapar de las cosas que te acosan, lo que necesitas no es estar en un lugar diferente, sino ser una persona diferente. La verdadera felicidad consiste en disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. En no entretenernos ni con esperanzas ni con temores, sino en descansar satisfechos con lo que tenemos, que es suficiente. Porque a quien es así, nada le falta. Las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El hombre sabio se contenta con su suerte, sea cual fuere, sin desear lo que no tiene. ¿Qué nos impide afirmar que la vida feliz consiste en tener una mente libre, elevada, intrépida y firme? Una mente que se sitúe más allá del alcance del miedo, más allá del alcance del deseo, que considere la virtud como el único bien, la bajeza como el único mal, y todo lo demás, como una masa sin valor de cosas que van y vienen, sin aumentar ni disminuir el bien supremo, y sin restar ninguna parte de la vida feliz, ni añadir ninguna parte a ella. Un hombre así cimentado debe, lo quiera o no, estar necesariamente asistido por una alegría constante y un gozo que es profundo y emana de lo más profundo de su ser, ya que encuentra deleite en sus propios recursos, y no desea alegrías mayores que sus alegrías interiores. Cuando alguien te haga daño, pregúntate qué le ha llevado a hacerlo. Una vez que comprendas su concepto del bien y del mal, sentirás lástima por él, y dejarás de asombrarte o enfadarte. Si su concepto es similar al tuyo, entonces estarás obligado a perdonarle, ya que tú habrías actuado como él en circunstancias similares. Pero si no compartes sus ideas sobre el bien y el mal, entonces te resultará más fácil pasar por alto los errores de alguien que está confundido y en un embrollo moral. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas carencias. No hables de tu filosofía, interiorízala. Primero dite a ti mismo lo que eres, y luego haz lo que tengas que hacer. Cualquier persona capaz de enfadarte se convierte en tu amo. Solo puede enfadarte cuando tú permites que te moleste. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan ante sí mismo. No busques que los acontecimientos suceden como deseas, pero desea que sucedan como suceden y todo te irá bien. Dios me ha confiado a mí mismo. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Un hombre debe vivir de modo que su felicidad dependa lo menos posible de las cosas externas. No sabéis que el hombre de bien no hace nada por la apariencia, sino por haber hecho el bien. Si vives en armonía con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives de acuerdo con lo que piensan los demás, nunca serás rico. Toda crueldad nace de la debilidad. A mi modo de ver, nada es mejor prueba de una mente bien ordenada que la capacidad de un hombre para detenerse donde está y pasar algún tiempo en su propia compañía. Un regalo no consiste en lo que se hace o se da, sino en la intención de quien lo da o lo hace. Actuáis como mortales en todo lo que teméis, y como inmortales en todo lo que deseáis. Si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Vives como si estuvieras destinado a vivir eternamente. Ningún pensamiento de tu fragilidad entra jamás en tu cabeza. No prestas atención al tiempo que ya ha pasado. Despilfarras el tiempo como si lo tuvieras en abundancia. Aunque ese día que dedicas a una persona o cosa sea tal vez el último. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo gana quien no se fije en lo que dice o hace o piensa su prójimo, sino sólo en lo que hace él mismo, para hacerlo justo y sano? Comienza cada día diciéndote a ti mismo, me encontraré con interferencias, ingratitudes, insolencias, deslealtades, mala voluntad y egoísmo. Todos ellos debidos a la ignorancia del ofensor sobre lo que es bueno o malo. Pero por mi parte, hace tiempo que percibo la naturaleza del bien y su nobleza, la naturaleza del mal y su mezquindad, y también la naturaleza del propio culpable, que es mi hermano. No en el sentido físico, sino como un semejante dotado igualmente de razón y de una parte de lo divino. Por eso, nada de eso puede perjudicarme, pues nadie puede implicarme en lo que es degradante. Tampoco puede enfadarme con mi hermano ni caerle mal, porque él y yo hemos nacido para trabajar juntos, como las dos manos, los pies o los párpados de un hombre. O las filas superior e inferior de sus dientes. Obstruirse mutuamente va contra la ley de la naturaleza. ¿Y qué es la irritación o la aversión, sino una forma de obstrucción? Si alguien te dice que cierta persona habla mal de ti, no pongas excusas sobre lo que se dice de ti, sino responde, él ignoraba mis otras faltas. De lo contrario, no habría mencionado solo estas. Parece que a menudo hace más mal que bien vivir resentidos y despreciando el mundo que nos rodea. El mundo en el que nos encontramos, su pasado y su presente, su gente, y el auge y la caída de sus culturas y prácticas son como son. No son como nosotros queremos que sean. Cuando nos resistimos a la realidad del mundo que nos rodea y en su lugar, proyectamos en él nuestras expectativas sobre cómo debería ser el mundo, a menudo nos encontramos con un cierto nivel de resistencia interna. Resistencia que puede hacernos sufrir. Y cuanto mayor sea la distancia entre la realidad y nuestras expectativas, mayor será la resistencia. El mundo es lo que es. No es lo que esperamos que sea. Aprende a aceptar la vida. Aprende a amar el destino y todo lo que trae consigo. Este es el principio estoico de Amor Fati. Amar el destino. Al fin y al cabo, el destino nos ha dado la capacidad de vivir y de experimentar la vida. Desgraciadamente, Amor Fati se confunde a menudo con una aceptación pasiva y derrotista del mundo que nos rodea. Con aceptar los males del mundo y acostarse mientras observamos el paso de las cosas con las que no estamos de acuerdo. O las malas acciones que vemos que se cometen. Pero creo que esto es un malentendido del principio estoico. Aceptar la realidad no significa someterse a ella. Es simplemente aprender la habilidad de verla objetivamente. Y aceptar que en este momento, ese es el estado del mundo. Es la capacidad de mirar las cosas que nos rodean con claridad. No a través de la lente de nuestros propios prejuicios y expectativas. Al hacerlo, somos más capaces de comprender las situaciones que nos rodean. La realidad de las situaciones en las que nos encontramos. Al no estar cegados por la lente de nuestros propios prejuicios y expectativas, podemos comprender más claramente lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y tratar de aprovechar ese control para lograr un cambio. Primero en nosotros mismos y luego, si es posible, en el mundo que nos rodea para mejorarlo. Cuando sientas rabia hacia una persona, piensa en qué la llevó a comportarse de esa manera. Es demasiado fácil juzgar desde nuestra propia perspectiva. Pero otra cosa muy distinta es intentar ponerse en el lugar de la persona que nos ha ofendido y tratar de entender por qué dificultades ha pasado, qué carga lleva encima o cómo le ha tratado la vida hasta llegar al momento que te ha ofendido tanto. La mayoría de la gente intenta hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y aunque todos somos responsables de nuestros actos, a menudo hay que trazar una línea entre la experiencia de una persona y su comportamiento. Para mí, una de las grandes ironías de la vida es el deseo del hombre de encontrar comodidad, de eliminar todas las fuentes de penuria y sufrimiento en favor de la comodidad. Cuando se aplican nuestras necesidades básicas como la comida, el cobijo, la seguridad y la compañía. Para mí, la comodidad y la estabilidad tienen sentido, pero cuando se extienden a todos los rincones de nuestras vidas. La comodidad y la eliminación de todas las penurias me parece que traen consigo su propio tipo de penuria. En lugar de lanzarnos a lo desconocido, ampliar nuestra zona de confort y aprender a lidiar con la adversidad que conlleva, la comodidad excesiva parece arriesgar lo contrario. Erosiona nuestra resistencia a las dificultades, pueden generar falta de propósito, apatía, pereza y la multitud de limitaciones que conlleva un círculo de comodidad cada vez más reducido. Me parece que uno de los retos menos pensados de la vida moderna es equilibrar la comodidad que surge cuando las necesidades básicas están cubiertas con las dificultades voluntarias que son necesarias para asegurarse de que la comodidad no ablanda nuestra determinación. Los antiguos estoicos abogaban por las privaciones voluntarias. Marco Aurelio eligió dormir en una cama incómoda. Séneca optó por nadar en ríos en pleno invierno. Ambos eran conscientes de los riesgos de volverse demasiado cómodo y de los beneficios de añadir incomodidad a la propia vida. En el día a día solemos distanciarnos de la muerte, pensando a menudo que es algo que les ocurre a los demás o a nosotros dentro de muchos, muchos años. Pero lo cierto es que la muerte está a nuestro alcance todos los días. Es un hecho siempre presente en la vida. Hoy puede ser tu último día. Vivir con esto como recordatorio conlleva una profunda gratitud. Por muchas de las cosas que damos por sentadas, sabiendo que sea lo que sea, puede ser una de las últimas veces que seamos capaces de experimentarlo. Ya sea el sonido de las hojas al viento, la compañía de los que amamos o simplemente el sabor de una buena comida. Para los estoicos, esta era la práctica del memento mori, la práctica de recordar la muerte. La naturaleza de la vida es el cambio. Desde los primeros cambios del universo, los elementos más simples se reunieron para producir nubes, y después cuerpos sólidos, cuerpos que empezaron a formar los primeros ingredientes para la vida. Esos ingredientes formaron la vida, el círculo del nacimiento y la muerte, hasta que finalmente se unieron en la configuración exacta necesaria para crearnos a ti y a mí. Como el comienzo, la cresta y el final de una ola, nuestras vidas forman parte de un círculo más amplio. Nos formamos, experimentamos y terminamos. Y con nuestro final, llega la oportunidad para la reconfiguración de nuestros átomos, para permitir que otro venga y se vaya, y para disfrutar de la experiencia de la vida. Y así, eternamente. La naturaleza de todo el universo es el cambio, desde lo más grande a lo más pequeño. A menudo, las vidas no mejoran con la consecución de objetivos elevados o la colección de objetos caros, sino con los pequeños cambios cotidianos en los hábitos. La decisión de levantarse un poco antes, salir de casa más a menudo, salir a correr, leer ese libro que ha estado acumulando polvo, o intentar estar más presente en compañía de las cosas y las personas que amamos. Aunque por supuesto, los grandes logros contribuyen a ello. Los hábitos forjados a lo largo del tiempo, y no los breves estallidos de alegría, suelen ser los adoquines de una vida más feliz. Hay que mantener un delicado equilibrio entre el futuro y el pasado. El futuro es necesario para planificar a largo plazo y prepararse para los acontecimientos que parecen probables. Sin embargo, si se mira demasiado el horizonte, es fácil dejar pasar la vida y perderse aquello para lo que se ha dedicado tanto tiempo a planificar y prepararse. Del mismo modo, el pasado puede utilizarse como herramienta para aprender, pero mirar atrás a lo que fue también puede significar que te pierdas la vida la que has llevado todas las lecciones del pasado. El futuro puede servir para planificar y preparar, el pasado para aprender, pero la vida solo ocurre en el presente. Cuando me encuentre con la muerte, como todos debemos hacer, el momento y el lugar estarán en gran medida fuera de mi control. Si es mañana, moriré mañana. Si es dentro de un año o dentro de 20, moriré entonces. Está en la naturaleza misma de un ser vivo morir, por mucho que no resistamos a ello. Sin embargo, por ahora estoy vivo, así que haré uso de lo que esté a mi alcance y decidiré qué hacer con el tiempo que se me conceda. No te estoy tranquilizando ni me estoy burlando de tu desgracia. Si se puede vencer al destino con lágrimas, hagámoslo con lágrimas. Que cada día transcurra en luto, que tu pecho sea desgarrado por tus propias manos. Que tu mismo rostro sea atacado por ellas, y que toda clase de crueldad sea practicada por tu dolor, si ello te beneficia. Pero si los muertos no pueden ser devueltos a la vida, por mucho que nos golpeemos el pecho, si el destino permanece fijo e inamovible para siempre, para no ser cambiado por ninguna pena por grande que sea, y la muerte no pierde su dominio sobre nada de lo que una vez se llevó. Entonces dejemos que nuestro inútil dolor llegue a su fin. Dirijamos entonces nuestro propio rumbo, y no nos dejemos llevar más a sotavento por la fuerza de nuestra desgracia. Es un piloto lamentable el que deja que las olas le arranquen el timón de las manos. El que deja que las velas vuelen sueltas y abandona el barco a la tempestad. Pero el que se aferra audazmente al timón, y se aferra a él hasta que el mar se cierra sobre él, merece alabanza aunque naufrague. Nunca dejes que el futuro te perturbe, le harás frente si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Hay desgracias que golpean al sabio, sin incapacitarlo por supuesto, como el dolor físico, la enfermedad, la pérdida de amigos o hijos, o las catástrofes de su país cuando es devastado por la guerra. Concedo que es sensible a estas cosas, pues no le imputamos la dureza de la roca o del hierro. No hay virtud en soportar lo que no se siente. Y dicen que hay esta diferencia entre la mente de un hombre necio y la de un hombre sabio. Que el hombre necio piensa que tales visiones son de hecho tan espantosas y aterradoras como parecen en el impacto original de ellas en su mente. Y por su asentamiento, aprueba tales ideas como si fueran justamente de temer, y las confirma. Pero el hombre sabio, después de haber sido afectado por un corto tiempo, y ligeramente en su color y expresión, no asiente, sino que conserva la firmeza y la fuerza de la opinión que siempre ha tenido acerca de las visiones de este tipo. A saber, que no son en modo alguno de temer, sino que excitan el terror por una falsa apariencia y alarmas vanas. ¿No sabes que la vida es como una campaña militar? Uno debe servir en la guardia, otro en el reconocimiento, otro en el frente. Así es para nosotros. La vida de cada persona es una especie de batalla, y además, larga y variada. Debes vigilar como un soldado y hacer todo lo que se te ordene. Has sido destinado a un puesto clave, no a un lugar humilde, y no por poco tiempo, sino de por vida. La tarea principal en la vida es simplemente esta. Identificar y separar los asuntos de modo que puedan decirme claramente a mí mismo cuáles son los externos que no están bajo mi control, y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde busco entonces el bien y el mal? No en lo externo incontrolable, sino dentro de mí mismo, en mis propias elecciones. Uno debe buscar la virtud por sí misma, sin dejarse influir por el miedo o la esperanza, o por cualquier influencia externa. En eso consiste la felicidad. ¿Cuál es tu arte? Ser bueno. Y esto se logra mediante principios generales, algunos sobre la naturaleza del universo, y otros sobre la constitución propia del hombre. En nuestro control está la cosa más hermosa e importante, la cosa por la cual cada uno de los mismos dioses son felices, y es el uso apropiado de nuestras impresiones. Debemos ocuparnos de las cosas que están bajo nuestro control, y confiar las cosas que no están bajo nuestro control al universo. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por los principios y nociones del universo. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por los principios y nociones que se forman acerca de las cosas. Es el acto de un hombre mal instruido culpar a otros de su propia mala condición. Es el acto de alguien que ha comenzado a ser instruido culparse a sí mismo, y de alguien cuya instrucción se ha completado no culpar a otro ni a sí mismo. Quien no sabe quién es, ni con qué fin ha nacido, ni qué clase de mundo es este, ni con quién está asociado en él. Quien no sabe distinguir el bien y el mal, la belleza y la suciedad, la verdad y la mentira, nunca seguirá la razón en la formación de sus deseos e impulsos y repulsiones, ni tampoco en el asentimiento, la negación o la suspensión de juicio, sino que, en una palabra, irá sordo y ciego creyéndose algo, cuando en verdad no tiene importancia. ¿Hay algo nuevo en todo esto? ¿No es esta ignorancia la causa de todos los errores y desventuras de los hombres desde que comenzó la raza humana? Todos estamos encadenados a la fortuna. La cadena de uno es de oro y ancha, mientras que la de otro es corta y oxidada. Pero, ¿qué más da? La misma prisión nos rodea a todos, e incluso aquellos que han encadenado a otros están encadenados ellos mismos. A menos que pienses que una cadena del lado izquierdo es más ligera, los honores atan a un hombre, la riqueza a otro. La nobleza oprime a unos, la humildad a otros. Algunos están sometidos a un poder externo, mientras que otros obedecen al tirano interior. Los destierros mantienen a unos en su sitio, el sacerdocio a otros. Toda la vida es esclavitud. Por lo tanto, cada uno debe acostumbrarse a su propia condición, quejarse de ella lo menos posible y aferrarse a lo que tiene. Aferrarse a cualquier cosa buena que se encuentra cerca de él. Nada es tan amargo que una mente tranquila no pueda encontrar consuelo en ello. Pequeñas tablillas, gracias a la habilidad del escritor, han servido a menudo para muchos propósitos, y un arreglo inteligente ha hecho habitable a menudo un trozo de tierra muy estrecho. Aplica la razón a las dificultades. Las circunstancias duras pueden suavizarse. Los límites estrechos pueden ensancharse, y se puede hacer que las cosas gravosas presionen menos severamente a quienes las soportan con inteligencia. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y ésta tienes el poder de revocarla en cualquier momento. Estos razonamientos son inconexos. Soy más rico que tú, por lo tanto soy mejor. Soy más elocuente que tú, por lo tanto soy mejor. La conexión es más bien ésta. Soy más rico que tú, por lo tanto mi propiedad es mayor que la tuya. Soy más elocuente que tú, por lo tanto mi estilo es mejor que el tuyo. Pero tú, después de todo, no eres ni propiedad ni estilo. Si has cedido a la ira, ten por seguro que, más allá del mal que conlleva, has reforzado el hábito y echado leña al fuego. Si eres vencido por una tentación de la carne, no lo consideres una simple derrota, sino que también has fortalecido tus hábitos disolutos. Los hábitos y las facultades se ven necesariamente afectados por los actos correspondientes. El que ha tenido fiebre, aunque se le haya pasado, no está en las mismas condiciones de salud que antes, a no ser que su curación sea completa. Algo parecido ocurre con las enfermedades de la mente. Detrás queda un legado de huellas y de ampollas, y a menos que éstas se borren eficazmente, los golpes subsiguientes en el mismo lugar ya no producirán meras ampollas, sino llagas. Si no quieres ser propenso a la ira, no alimentes el hábito. No le des nada que pueda contribuir a aumentarla. Al principio, guarda silencio, y cuenta los días en que no te has enfadado. Antes me enfadaba todos los días. Después, cada dos días. Después, cada tres. Y si consigues pasar treinta días, sacrifica a los dioses en acción de gracias. Al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, dite a ti mismo, tengo que ir a trabajar. Como ser humano, ¿de qué tengo que quejarme, si voy a hacer aquello para lo que nací, aquello para lo que me trajeron al mundo? ¿O es para esto para lo que fui creado? Para currucarme bajo las mantas y mantenerme caliente. Hasta que no empezamos a prescindir de ellas, no nos damos cuenta de lo innecesarias que son muchas cosas. Las hemos estado usando, no porque las necesitáramos, sino porque las teníamos. Si buscas tranquilidad, haz menos, o mejor dicho, haz lo esencial. Lo que el logos de un ser social requiere, y de la manera requerida, lo que aporta una doble satisfacción. Hacer menos mejor, porque la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Si puedes eliminarlo, tendrás más tiempo y más tranquilidad. Pregúntate a cada momento, ¿es esto necesario? Las riquezas son causa del mal, no porque por sí mismas hagan ningún mal, sino porque incitan a los hombres para que estén dispuestos a hacer el mal. En general, cualquier método de disciplina aplicado al cuerpo que tienda a modificar sus deseos o repulsiones, es bueno para fines ascéticos. Pero si se hace para exhibirse, delata de inmediato a un hombre que vigila el espectáculo exterior, que tiene un propósito ulterior y busca espectadores que griten, ¡oh, qué gran hombre! Por eso Apolonio dijo también, si estás empeñado en una pequeña disciplina privada, espera a que un día te ahogues de calor. Entonces, toma un trago de agua fría y vuelve a escupirla, y no se lo digas a nadie. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para las abejas. Un compromiso con la justicia en tus propios actos, lo que significa pensamiento y acción que redunden en el bien común, aquello para lo que naciste. A los hombres no les importa cuán noblemente viven, sino sólo cuánto tiempo, aunque está al alcance de todo hombre vivir noblemente, pero al alcance de nadie vivir mucho tiempo. El que corre una carrera debe esforzarse y esforzarse al máximo de su capacidad para salir vencedor, pero es totalmente injusto que haga tropezar a su competidor, o que lo haga a un lado. Así, en la vida no es injusto que uno busque para sí lo que puede redundar en su beneficio, pero no está bien que se lo arrebate a otro. Para la humanidad, el mal es la injusticia y la crueldad y la indiferencia ante los problemas del prójimo, mientras que la virtud es el amor fraternal y la bondad y la justicia y la beneficencia y la preocupación por el bienestar del prójimo. Los valientes en sus acciones, los valientes en el exilio o en casa, son intrépidos ante todas esas amenazas. Por eso tienen el valor de decir lo que piensan, tanto en casa como en el exilio. La filosofía no promete asegurar nada externo al hombre. De lo contrario, estaría admitiendo algo que está más allá de su objeto propio. Porque así como el material del carpintero es la madera, y el de la estatuaria el bronce, así la materia del arte de vivir es la propia vida de cada uno. Mi consejo es el siguiente. Lo que oímos decir a los filósofos y lo que encontramos en sus escritos, deberíamos aplicarlo en nuestra búsqueda de la vida feliz. Debemos buscar las enseñanzas útiles y los dichos animosos y nobles que sean capaces de aplicación práctica inmediata. No expresiones rebuscadas o arcaicas, ni metáforas extravagantes y figuras del lenguaje. Y aprenderlas tan bien que las palabras se conviertan en obras. En mi opinión, nadie defrauda tanto a la humanidad como aquellos que estudian filosofía, como si fuera una especie de habilidad comercial. Y luego proceden a vivir de una manera muy diferente a la que dicen a otras personas que vivan. No importa lo que soportas, sino cómo lo soportas. Podrías dejar la vida ahora mismo, dejar que eso determine lo que haces, dices y piensas. La tarea principal en la vida es simplemente ésta, identificar y separar los asuntos de modo que pueda decirme claramente a mí mismo cuáles son externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde busco entonces el bien y el mal? No en lo externo incontrolable, sino dentro de mí mismo, en las elecciones que son mías. Las mayores bendiciones de la humanidad, la verdadera felicidad, consiste en disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro, sin entretenernos con esperanzas ni temores, sino en descansar satisfechos con lo que tenemos, que es suficiente, pues a quien es así nada le falta. Las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El hombre sabio se contenta con su suerte, sea cual fuere, sin desear lo que no tiene. No busques que todo suceda como deseas, sino más bien desea que todo sucede como realmente sucederá. Entonces, tu vida fluirá bien. Si alguien puede refutarme, demostrarme que estoy cometiendo un error o que veo las cosas desde una perspectiva equivocada, cambiaré con mucho gusto. Lo que busco es la verdad, y la verdad nunca ha hecho daño a nadie. Si logras algo bueno con trabajo duro, el trabajo pasa rápido, pero lo bueno perdura. Si haces algo vergonzoso en busca de placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. No se puede pulir una gema sin fricción, ni perfeccionar a un hombre sin pruebas. Sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Ninguna persona tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero está en su poder no querer lo que no tiene, y poner alegremente en buen uso lo que tiene, respetar a los demás. Te ganarás el respeto de todos si empiezas por ganarte el respeto de ti mismo. No esperes fomentar las buenas acciones en la gente consciente de tus propias fechorías. El mayor descubrimiento de cualquier generación es que un ser humano puede alterar su vida modificando su actitud. La excelencia nunca es un accidente. La excelencia siempre es el resultado de una intención elevada, un esfuerzo sincero y una ejecución inteligente. Representa la sabia elección entre muchas alternativas. La elección, no el azar, determina tu destino. Nos asustamos con mayor frecuencia que nos herimos, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El hombre conquista el mundo conquistándose a sí mismo. ¿De qué sirve agravar los problemas lamentándose por ellos? Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos exteriores. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Debes vivir de tal manera que no haya nada que no puedas decirle a tu enemigo o guardártelo para ti. Despertar a lo que eres requiere dejar de lado lo que te imaginas que eres. El hombre noble debe preocuparse más por la verdad que por lo que piense la gente. Tenemos dos orejas y una boca, así que debemos escuchar más de lo que decimos. El impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. No prometas dos veces lo que puedes hacer una vez. Quien ha cometido un error y no lo corrige, está cometiendo otro error. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Recuerda dos cosas. Una, que todo ha sido siempre igual y sigue repitiéndose, y que da igual que veas repetirse las cosas en cien años o en doscientos, o en un periodo infinito. Dos, que los más longevos y los que morirán más pronto, pierden lo mismo. El presente es lo único a lo que pueden renunciar, puesto que es lo único que se tiene, y lo que no se tiene, no se puede perder. En definitiva, el hombre no debe preguntarse cuál es el sentido de su vida, sino que debe reconocer que es a él a quien se lo preguntan. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida, y sólo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. A la vida, sólo puede responder siendo responsable. Ninguna cantidad de ansiedad cambia nada de lo que va a suceder. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Nada, a mi modo de ver, es mejor prueba de una mente bien ordenada, que la capacidad de un hombre para detenerse donde está y pasar un rato en su propia compañía. La mejor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento en lugar de otro. Sólo empiezo a hablar cuando estoy seguro de que lo que voy a decir no es mejor no decirlo. Todas las escuelas helenísticas parecen definir la sabiduría aproximadamente en los mismos términos, ante todo, como un estado de perfecta paz mental. Desde este punto de vista, la filosofía aparece como un remedio para las preocupaciones humanas, la angustia y la miseria provocadas para los cínicos por las limitaciones y convenciones sociales. Para los epicúreos, por la búsqueda de falsos placeres. Para los estoicos, por la búsqueda del placer y el interés egoísta. Y para los escépticos, por las falsas opiniones. Reivindiquen o no la herencia socrática, todos los filósofos helenísticos coincidieron con Sócrates en que los seres humanos están sumidos en la miseria, la angustia y el mal porque existen en la ignorancia. El mal no se encuentra en las cosas, sino en los juicios de valor que las personas emiten sobre ellas. Por tanto, solo se puede curar a las personas de sus males si se las convence de que cambien su juicio de valor. Y en este sentido, todas estas filosofías querían ser terapéuticas. Gracias por vernos.